Bueno, el día martes 13 llegó una perrita con un cuadro que en principio era respiratorio. El día miércoles vuelve a la consulta, ya con signos nerviosos. Se le toman muestras de sangre, se toman las precauciones y el día jueves ya la perra llega con signos realmente exacerbados totalmente. Tenía, estaba totalmente furiosa y bueno, ante el cuadro llamo urgente a la gente de zoonosis. Vinieron como corresponde y bueno, se comenzó el protocolo, se llevó, la perra fallece antes de que llegue el veterinario de zoonosis, así que él no la llegó a ver con el cuadro, pero bueno, ante mis dichos se comienza todo el protocolo, se lleva el animal al centro antirrábico de Córdoba y bueno, recién ayer nos confirman que dio positivo a la primer prueba, que es la inmunofluorescencia, pero bueno, se comienza todo el protocolo de prevención. ¿Estaba vacunada esta perra? No, no, no estaba vacunada, tenía cuatro meses. Si bien la dueña tiene bastantes animales en su casa, entre perros y gatos, el resto de los perros sí estaban vacunados, pero esta no, ella la había encontrado, sí tenía las quíntuples, pero no la antirrábica. La gente habitualmente, ¿tiene la precaución de tener la vacuna antirrábica al día en los perros? No, lamentablemente no. Si bien uno les informa, les aconseja, es una realidad, es la vacuna que menos colocamos en consultorio, sí. ¿Qué le puede haber transmitido esto? ¿Se sabe? ¿Tienen alguna presunción? ¿Es un lugar rural donde vive la perra? Sí, es una casa quinta, en la zona de Camino Tropezón, y calculamos, hay gatos. Cuando yo le pregunté a la chica, la mañana que me la trae, veo el tremendo cuadro que tenía, lo primero que le pregunto si podía haber algún murciélago en su casa, me dijo, sí, murciélagos hay un montón, y ahí, bueno, dije, acá hay que actuar. Incluso que ya había visto gatos que andaban con murciélagos, entonces, bueno, ya ahí me llamó la atención. Calculamos que puede haber venido por ahí, si bien, obviamente, no está confirmado, pero calculamos que puede ser por ese lado, por el lado de los murciélagos. ¿Qué se le puede recomendar a la gente que hace mucho tiempo no había ido a una situación de este tipo, que además ya un perro haya sido contagio? La prevención es lo mejor en estos casos. En realidad, el consejo que uno tiene como veterinario es que vacunen a sus mascotas, perros y gatos, a partir de los tres meses. ¿Y están a tiempo todavía en este momento? Mientras no haya sido infectado con algún murciélago o algo, ¿están a tiempo de hacerlo ya mismo? Sí, sí, estamos todos a tiempo de vacunar a los animales. Entonces, la vacuna es una dosis y dura un año. Quien ya tiene su perro vacunado, no, solamente cuando venza la vacuna. Si bien desde el área de zoonosis se va a hacer un radio de vacunación obligatorio, que lo va a hacer el municipio, el área, los particulares deben vacunar a sus perros. ¿Pudo atacar a alguien? ¿Crees que pudo lesionar a alguien el perro o estuvo siempre controlado? Bueno, la dueña del perro es estudiante de veterinaria. Entonces, ella tiene conocimiento en el tema, no es una persona común. Entonces, bueno, si bien el primer día tenía signos inespecíficos, cuando viene el segundo día con síntomas nerviosos, que también me llamó la atención un acto que tuvo la perra, ante un estímulo auditivo comenzó a morderse la pata. Fue solamente un ratito, pero eso llamó mi atención. Y cuando ella llega, yo le explico la situación, que íbamos a mandar al laboratorio pensando en varias enfermedades que provocaban síntomas nerviosos, incluida la rabia estaba, pero muy lejana porque lo que buscábamos podía ser otras enfermedades que son más comunes. Yo le sugerí que tuviera mucho cuidado al manipular la perra. Ella es muy cuidadosa, llega a la clínica siempre con su canil y el perrito en el canil y se iba de la misma manera y en su casa la tuvo aislada. La perra no lesionó a nadie, ni en la clínica, ni en su casa, ella es la única que vive en esa casa, así que por ese lado la perra no mordió a nadie. Sí, hubo mucha gente que tuvimos contacto con la perra, con la saliva de la perra, que también se puede producir el contagio si uno tuviera una lesión en las manos o si uno se lleva las manos a las mucosas, a la boca, a los ojos. Entonces, bueno, estamos todos con un protocolo preventivo, todos los que tuvimos contacto con la perra. ¡Gracias!